Gamba cumple 7 años y lo festejamos con todo. Así es octubre en la radio que escuchamos todos. El 14, tenemos un super Astefan. Entradas para el show en el quality. Y guitarra autografiada por Estelares. Además, super lógico en Cracovia. Traslados y entradas para la convención de diseño gráfico más importante de Latinoamérica. Y te llevamos al Festival Bue. Para que veas a Iggy Pop, The Libertans, Bomba Estéreo, Pet Shop Boys, Wilco, Capital Series. Y hay más shows y más festejos. 15 de octubre te vas a la Wii Color Festival. El 21 te llevamos con entradas y traslados a Villamaría. A ver a la Benizo. Y prepárate. Que se viene un Rock Living exclusivo con Airbag. Vamos el momento. Vamos el momento. Pero hay más. El 22 de octubre. Entradas para ver a la 25 en Cracovia. Entradas y traslados para el Personal Fest. En Buenos Aires. Y te vas a ver las pastillas del abuelo al Luna Park. Además, entradas para Calamaro en el Orfeo. Y carajo en Cracovia. Y prepara el disfraz. Porque el 29 de octubre te vas a Halloween Day. El Bungo en el Jockey. La creatividad. Así festejamos en Gamba. Así es el mes aniversario. Con muchos más Rock Tips, Avant Premiers, Rock Living y coberturas. Gamba 7 años. Así es octubre la radio que escuchamos todos. Gamba 106.3 Acá estamos todos.